Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque hoy, después de algún tiempo, toca hablar otra vez de Cruz Azul y de la próxima equipación de Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo mexicano que actualmente está patrocinado por una marca española, por la marca española Joma. Pero parece que la próxima temporada van a cambiar de marca y van a fichar por una marca mucho mejor que Joma. Tío Joma, en España, es cierto que patrocina, por ejemplo, al Día Real, al Getafe, al Leganés, pero fuera de España también patrocinan, por ejemplo, a Cruz Azul. Y este año a Cruz Azul le han hecho esta primera equipación que a mí me gusta, pero a la vez me parece horrible. ¿Por qué? Porque el escudo en la parte central, cuando el logo está en la parte derecha, no me gusta, ¿vale? Porque a mí esta equipación es cierto que me parece atractiva porque abajo hay un gráfico del escudo muy chulo, pero eso de poner el logo de la marca Joma en el lado derecho y poner el escudo en la parte central, a mí no me gusta. O sea, o en el lado izquierdo o en el centro todo. Es decir, no pongas el logo en el lado derecho y luego el escudo en el centro. Si el logo lo dejas ahí, en el lado derecho me parece espectacularmente bien, pero el escudo en el lado izquierdo. Si lo quieres poner en el centro del escudo, pues vale, el logo de Joma en el centro. A mí esta equipación por eso no me gusta, pero lo que parece es que la próxima va a encantarme porque ya casi es oficial que la marca Pirma va a fichar a Cruz Azul. O sea, Pirma es una marca muy importante que patrocina a muchos equipos y que la próxima campaña va a realizar la equipación local de Cruz Azul. Y lo mejor es que en teoría esta iba a ser la próxima futura equipación, ¿vale? Esta equipación se compartió al principio y era una equipación conceptual, ¿vale? Una equipación conceptual de Cruz Azul hecha por la nueva marca de este equipo mexicano. Una marca que llega a Cruz Azul y que en teoría iba a llegar haciendo esto. Pero ahora hay una persona en Twitter que se llama Jairo, que fue la misma que compartió esta imagen, que ha recibido nueva info sobre la futura camiseta de Cruz Azul, ¿vale? Jairo ha tenido la suerte de recibir nuevos datos de esta futura camiseta y por eso él ahora en Twitter ha compartido una nueva predicción de esta futura equipación. En teoría, insisto, iba a ser esta. Seguro que va a estar mucho mejor que la actual. Y ahora parece que va a ser esta la próxima equipación. Él tiene info y en base a esa info ha hecho esta equipación. Así que esta parece va a ser la próxima equipación local de Cruz Azul. Y a mí, os lo juro que me parece espectacular. Es cierto que cualquier cosa es mejor que lo que ha hecho Joma, porque para mí Joma no la ha hecho muy bien en el último año y ver a la marca Pirma en Cruz Azul me alegra y mucho. Y por eso esa equipación me encanta, porque está hecha por la marca Pirma. Vemos que en ella hay un color azul como color principal, ¿vale? Esto obviamente era de esperar en esta equipación local, pero lo que pasa es que hay mucho color rojo. O sea, hay azul como principal y luego rojo, negro y blanco. Blanco, por ejemplo, está en el logo, ¿vale? El blanco está presente en el logotipo de la marca Pirma, que queda muy chulo. El escudo habitual, como siempre, el normal en el lado izquierdo. Y en este caso no hay gráfico abajo, ¿vale? Porque Joma ha hecho un gráfico con muchos escudos en la parte inferior. Pero aquí Pirma, para su primera campaña en Cruz Azul, ha optado por hacer algo simple y algo que seguramente guste. Por ello, no hay gráfico, no hay nada revolucionario ni nada raro y todo normal. El cuello está en color rojo, ¿vale? Y tiene la parte inferior en rojo, pero hay toques en negro. Negro y rojo en el cuello. Y en las mangas lo mismo, negro y rojo. Creo que es negro, ¿vale? Este color no es azul oscuro. En las mangas a lo mejor puede parecer un poquito azul oscuro, pero no, es negro y rojo. Así que bueno, las mangas en negro y en rojo, el cuello en negro y en rojo. La parte superior con azul y la equipación es solamente azul. Esta imagen es súper chula, también esta que a lo mejor habré puesto de miniatura y esta que también a lo mejor habré puesto en la imagen principal del vídeo. Me gusta, tío. Me gusta que se pire Joma porque Joma es una marca muy buena en España, pero una marca que está haciendo un trabajo bastante vago. En Cruz Azul lo han hecho muy mal y por eso ahora llega la marca Pirma. Pirma llega para cambiar la situación y para hacer algo mucho mejor. Y espero que Joma, al haber perdido a Cruz Azul, se dé cuenta de que las cosas se tienen que hacer mucho mejor y a ver si con esta pérdida de este equipazo espabilan. Porque ahora, insisto, está muy mal. Joma se pira, llega a Pirma y Pirma llegará haciendo esta primera equipación que según Jairo será así. Azul, roja y también negra. A mí me gusta y esta es una equipación histórica. ¿Por qué? Porque está hecha por la marca Pirma. ¡Qué locura, tío! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo, en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 11.000 personas. Al fin somos 10.000. Gracias por tanto amor y pronto seremos 11.000. Si os quiere y mucho, mucho más, muy pronto en YouTube, en Gol de Sergio. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!